Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra ¡Alma de ya! ¡Dime Juana! Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las piedras? Tengo un cohete en el pantalón Tú estás tan frío, como la nieve a tu alrededor Tú estás tan blanco que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un terror Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero En el circo ya eres una estrella Tú eres estrella roca que todos se la imaginan Se te preguntar, no me conocías Tengo un cohete en el pantalón Tú estás tan frío, como la nieve a tu alrededor Tú estás tan blanco que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero Te esperé bajo la lluvia dos horas No, no, no Alma bella Gonzalo La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un terror Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero Ah, 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 ah Alma bella